Ok Y que siga vivo el recuerdo de los que dormiramos Y pájaros ya no me cantan en la mañana Y solo queda algún recuerdo muriendo en mi almohada A veces me engaño leyendo algún libro oxidado Que dice que ganas menos si fueran más malos Y nadie me va a devolver mi recuerdo perdido Y nadie me va a recordar ese amor olvidado Y de mis voces yo buscarán unos pocos y dos Pero nada importa porque vos estás a mi lado Quisiera muy lejos volar a empezar de nuevo Que si era bueno ya no puedo me duelen los huesos A veces me engaño leyendo algún libro oxidado Que dice que ganas menos si fueran más malos Recuerdo que de muy chico alguien me decía Que cuando el último me alcance lo comprendería Quisiera que veas de cerca lo que ven mis ojos Quisiera que entendas menos si fueran más malos Quisiera que entendas que el mundo se muere de a poco Quisiera muy lejos Pero nada importa porque vos estás a mi lado Quisiera muy lejos Quisiera muy lejos Quisiera muy lejos Quisiera muy lejos Y nadie me va a devolver mi recuerdo perdido Quisiera muy lejos Y nadie me va a recordar ese amor Y nadie me va a recordar ese amor olvidado Y de mis voces yo buscarán unos pocos y dos Pero nada importa porque vos estás a mi lado Y nadie me va a devolver mi recuerdo perdido Y nadie me va a devolver mi recuerdo perdido Y de mis voces yo buscarán unos pocos y dos Pero nada importa porque vos estás a mi lado Pero nada importa porque vos estás a mi lado Pero nada importa porque vos estás a mi lado ... ... ... ... ... ... ... ... ... Gracias.